¿Cómo lo están pasando? Soy la Jenny, si me querés encontrar en el Facebook La Jenny, 4i Como que nos hicieron jatear 4i, tenemos 4 pibas 4 hijas, ¿cómo se llaman tus hijas? Jael, más fácil ¿Cómo se va a llamar que a una? Por el apellido, gordo Medina, Ávila, Rodríguez Las 4 reconocidas, gordo Estoy con un superhéroe ¿Quién sos, gordo? ¿Qué superhéroes sos? Vestido de rojo, con un corazón Y una CH, ¿quién va a ser? Super Chancho Beto y Jenny están gozando ¿Dónde se encuentra el sujeto? Abajo Por lo general Geografía ¿Qué queda más lejos? ¿Mar del Plata o la Luna? Vos Mar del Plata, ¿lo ves de acá? No ¿En qué batalla movió Napoleón? En la última El gordo cuando se baña Enjabona las paredes Parece un coino El gordo No está nada, güey ¡Un gordo! ¡Un ganz chino! ¡Un Zr ICP! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Gracias!